Ah mira, lo hice mierda ¿Cómo pensar? Pues la otra es cortar Otro ahora De círculos Ok, sí Bueno, eso sí Descubrir un poco Yo mira, mira Vas a escuelas Vamos a escuche Ben,900 Si Ahí Vamos Rino Ya ¿centsó stage παñones en ruido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no se puede hacer eso, pero se puede que yo lo meta uno y el otro lo meta desfasado y ahí tapo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!